Perdóname por lo que voy a decir Hoy planeo partir, sé que voy a sufrir No me mires así, no es por ti Yo soñé contigo siempre ser feliz Y aunque no esté contigo, irás siempre conmigo En mi mente y corazón Aunque no quiero alejarme Llegó el momento de dejar atrás Estos sentimientos, ya no llores más Sé fuerte mi niña, tengo que decir adiós Aunque no quiero alejarme Llegó el momento de dejar atrás Estos sentimientos, ya no llores más Sé fuerte mi niña, tengo que decir adiós Tu esperanza hace en mí alguien que no puedo ser Y no quiero mentir, prefiero morir Antes que fingir por lo que soñé Soñé contigo siempre ser feliz Y aunque no esté contigo, irás siempre conmigo En mi mente y corazón Aunque no quiero alejarme Llegó el momento de dejar atrás Estos sentimientos, ya no llores más Sé fuerte mi niña, tengo que decir adiós Aunque no quiero alejarme Aunque no quiero alejarme Llegó el momento de dejar atrás Estos sentimientos, ya no llores más Sé fuerte mi niña, tengo que decir adiós ¡Suscríbete!